Bueno, muchas gracias por estar pendiente, un gusto estar acá y nada, de verdad que muy contento. ¿Cómo se dio tu llegada al Club Sport MLEG? ¿Hubieron conversaciones antes? No, finalmente MLEG mostró un interés y nosotros aceptamos, así que nada, simplemente eso. ¿Hoy día fue la firma de tu contrato? Sí, fue hoy, hoy día. ¿Cómo se dio? ¿Por cuánto tiempo es? No, eso ya lo manejan mi gente, la gente que está pendiente de eso, así que nada, yo solo juego, me encargo de disfrutar, de poder jugar y muy contento de verdad. Juan, ya tienes la experiencia acá en Ecuador, en América de Quito, ahora en MLEG con un club de primera, ¿cómo te sientes? Bien, la verdad que es un reto, estoy muy contento, de verdad que vengo con muchas ganas, con ganas de aportar, de jugar y nada, solo eso. De verdad que muy contento, es un fútbol diferente, de tener más la pelota, de jugar más, de ser más inteligentes, así que nada, eso me favorece. ¿Ya te hablaron de la hinchada del MLEG, que es exigente? Sí, sí, ya me han hablado, pero la verdad que contento por eso, la verdad que esa presión me gusta. Espero poder llegarle a la gente también, que se puedan identificar conmigo y la verdad que estoy para todo, así que nada, un gusto estar acá. Finalmente, ¿tu mensaje para la hinchada del MLEG, que te va a ver el día de mañana en la explosión azul? No, que estoy muy contento de estar acá, que es un gusto compartir momentos con ustedes, muy contento de estar acá, de que ustedes puedan ver los partidos, de que puedan ser minchada también, así que nada, un gusto y muy contento. Un abrazo para todos. Juan, finalmente, un saludo por favor para Cancha Ecuador. Un saludo para Cancha Ecuador y muchas gracias por estar pendientes.